¿Qué tal Franklin? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Me confirman por favor que se ve mi pantalla? Sí. Ok, perfecto. Bueno, ya somos cuatro en la conversación, así que como este es un update. ¿Qué tal Milton? ¿Cómo estás? Milton es de Bolivia, ¿no Milton? ¿Qué tal? ¿Qué gusto tener amigos de otros países en nuestras reuniones? Gracias, gracias. También un gusto para mí tenerlo a ustedes, más que todo, aprender sobre postgres. Que la verdad que recién estoy adentrando hace un año y la verdad que me gustó bastante. Y todavía hay varias cosas que vas a empezar a conocer y van a hacer que te gusten más. Así es. Y voy a poner en mute mi micrófono, estoy haciendo unas cositas. No hay problema. Porque lo siento, voy a... si hay que preguntar, pregunto. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Pedro. Hola a todos. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? De igual manera, de igual manera. Qué gusto escucharte. Bueno, vamos a empezar amigos. Gracias a todos por unirse a este update de la Tercera Clínica Postgres. Es la primera vez que hacemos un update. Y esto se debe básicamente a que el día que hicimos esta charla llegó una pregunta un poco tarde y una se me pasó. Así que básicamente vamos a tratar de, el día de hoy, de responder esas dos dudas porque pues no fue justo que no lo hiciéramos, ¿no? La primera duda que teníamos, que nos escribieron por Facebook, es ¿Cómo hago para poder ver qué procesador está usando uno de los procesos de Postgres? Fue una pregunta bien interesante porque es un amigo que estaba tratando de hacer medición, digamos, del consumo de recursos que hace Postgres. Y este, dijo, bueno, me interesaría conocer pues este, cuál de mis cores está trabajando, en qué momento, qué consulta es la que, la que está siendo más pesada, no necesariamente en cuanto al, ¿cómo se llama? Este, a la cantidad de datos que está moviendo o a la demora que tiene, sino al consumo computacional que se está llevando a cabo. Entonces, fue una interesante pregunta porque hasta hace poco, básicamente, Postgres, como ustedes saben, utilizaba un core por cada proceso que trabajaba. Pero ahora ya tenemos queries paralelos, eso quiere decir que los trabajos, los procesos de Postgres se dividen entre los diferentes cores al momento de ejecutarse. Por si no quedó claro, antes cuando tú te conectabas a Postgres, hacías una conexión, tu conexión por cada query que tú ejecutabas, utilizaba un core en específico del sistema operativo. ¿Cuál? Bueno, eso básicamente se encarga del sistema operativo, nosotros no lo gestionamos, aunque encontré una manera en que realmente se puede hacer. Este, para mí ha sido una sorpresa, pero lo principal es que así funcionaba antes, pero ahora con los queries paralelizados, que básicamente podemos decir es tomar un query, dividirlo en diferentes trabajos más pequeños para que se ejecute más rápido en los diferentes cores, esta situación se ha mejorado muchísimo. Y creo que esto más a miras a la siguiente generación de servidores que básicamente van a tener muchos cores, pero de poca potencia en comparación pues de un monstruo como un C o algo así. Estamos pensando más en unos procesadores, en un arreglo de procesadores ARM, por ejemplo. Bueno, pero lo que sí nunca me había puesto a ver es cuál de esos procesos que está en Postgres está utilizando algún core del sistema operativo. Así que comencé a ver un poco cómo podría, perdón, del sistema operativo, no del hardware, de nuestros procesadores. Comencé a buscar un poco de información a ver cómo podríamos ver eso, y encontré una cosa bien interesante que pasó ahora. Primero es cada vez que nosotros hagamos o ejecutemos algo en Postgres, vamos a monitorear qué PIT está usando. Como ustedes saben, PIT es básicamente uno de los procesos que se está ejecutando en el sistema operativo. Así que para poder ver los PITs que estamos ejecutando, tenemos esta tablita que se llama el PG Stat Activity. Por si acaso estoy en una base de datos interna de unos experimentos que yo estoy haciendo, no está recibiendo alta carga de trabajo en el sentido de que tenga muchas conexiones, pero sí tiene mucha data, hay como 16 gigas de data ahí. Entonces nos va a permitir hacer algunas cosas interesantes. Entonces en el PG Stat Activity ustedes van a poder ver los queries que están corriendo en ese instante, las consultas. Y normalmente cada query va haciendo uso de los recursos, y espero que se pueda ver claramente, si no voy a aumentar acá un poquito el tamaño de la letra. Pueden ver ustedes acá el PIT, o sea el proceso de sistema operativo que está reservado ahí para ejecutar una tarea. El estado, ya saben que si está activo quiere decir que se está ejecutando, si está idle quiere decir que está esperando algo para ejecutar, o sea simplemente está ahí conectado pero no está haciendo nada. Y el query, el query que le hemos mandado. Y cuando está en idle, ustedes están viendo acá el query, el último query que se ejecutó. Cuando está activo van a ver ustedes el query que se está ejecutando. Entonces lo que yo voy a hacer en este instante es correr un query cualquiera, básicamente para poder hacer el seguimiento de lo que quiero mostrarles. En primer lugar, verán ustedes que, por ejemplo, acá hay una conexión 29249 que en el servidor, este es un servidor que tiene un solo core, así que esto va a ser muy sencillo, pero para los fines prácticos nos va a ayudar bastante. Este PIT 29249 corresponde a una conexión y de hecho si nosotros nos vamos acá a nuestro htop en Linux, vamos a ver que acá está el PIT 29249, aunque que está conectada a la base de datos sentiment y que está en idle, no está haciendo nada. Así que en estos momentos voy a ejecutar un query que más o menos es pesadito, ¿ya? Pero lo que quiero que vean es el efecto de lo que va a suceder. Está corriendo el query y si ustedes se dan cuenta, debe aparecer acá en unos momentos, acá sí he tenido que poner las letras demasiado chiquitas, creo. Ah, no, perdón, me estoy equivocando, voy a aumentar el tamaño acá. Ok, han visto que acá han aparecido dos procesos que son trabajos paralelos. Trabajos paralelos que además han sido iniciados por el PIT 29249. Vamos a ver qué es lo que está haciendo el PIT 29249. Pues justamente está lanzando la consulta que yo acabo de hacer. O sea, esta es una gigantesca tabla de personas y estoy pidiendo a aquellos que tengan como nombre de usuario César, ¿no? Entonces, esto está corriendo ahí. Y de hecho, este query se está ejecutando en dos procesos más paralelos con los PIT 32035 y 32036, que son exactamente los que ustedes van a ver acá como trabajos paralelos. Entonces, hemos dado el primer paso. Hemos detectado cuáles son los PIT del sistema operativo que se están ejecutando al momento que yo estoy lanzando una consulta. Y lo primero que vemos, evidentemente, es, ok, este trabajo está distribuido en tres procesos en el sistema operativo. Uno principal controlador y dos trabajadores, dos workers que están ahí haciendo la consulta en paralelo. Entonces, ahora, ¿cómo veo cuál de esos PIT está usando cuál de mis Cores en mi procesador? Esto era algo bien sencillo, realmente nunca lo había visto. Y es esto de acá. Uno puede preguntarle al sistema operativo con este comando, mejor lo voy a poner un poquito más grande, que se llama Task Set, ok, cuál es el CORE que se está ejecutando. Recuerden que esta es una máquina virtual que tiene solamente un CORE. Es un CORE bien pesado, es un Xeon de alta gama. Ok, así que lo que hago es decirle Task Set, el parámetro menos PCE, y el número de PIT que yo quiero consultar en cuál de los Cores está funcionando. Entonces, si yo le doy acá, él me va a decir que en esos momentos, ese proceso está corriendo en el CORE 0. Acuérdense que los Cores van desde el 0 hasta la cantidad de Cores que ustedes tengan, ¿no? Entonces, así es como nosotros podemos ver cuáles los Cores están funcionando. De hecho, verán ustedes el 32036. Vamos a consultarlo nuevamente. Tenemos un solo CORE, así que no nos hacemos muchos problemas, ok. Les preguntamos al sistema operativo y el sistema operativo nos dice que está corriendo en el CORE 0, porque es el único de los Cores que está ejecutando acciones en este momento, porque tenemos solamente uno. Ahora, ¿vale la pena mover trabajos entre diferentes Cores? Esa es una buena pregunta, porque no sé si ustedes se habrán dado cuenta cuando hay trabajos pesados. Es el sistema operativo en coordinación con el hardware, el que decide cuál de los Cores se va a atender. Pero cuando tenemos pues múltiples, un procesador con múltiples Cores, todos son de la misma capacidad. Entonces, que tú comiences a estresarte para mover tu proceso entre los diferentes Cores, es una cosa un poco extraña. Especialmente, pues no sé, alguien conversando con algún amigo me dijo, es que a lo mejor uno de los Cores está dañado, pero si un CORE está dañado, todo tu procesador debería estar dañado. Entonces, ese es un trabajo medio extraño. Y cada vez se ve menos, digamos, placas de múltiples procesadores, y evidentemente cada uno con varios Cores, ¿no? Pero nuevamente, yendo a pensar a un futuro en donde tendremos estos servidores de grandes arreglos de procesadores con múltiples Cores cada procesador, esto podría ser usable, aunque igualito creo que en esos arreglos, esos membros de arreglos de ARM, todos los ARM deben ser iguales y no diferentes, ¿no? Entonces, esta es la primera duda que teníamos, que había quedado pendiente de la clínica pasada, y no sé si alguien quiere hacer una consulta respecto de esto, o a lo mejor aportar algo más a esta parte de la conversación. Sí, el resto, una consulta. Esto es inherente solamente al sistema operativo, no es a la versión de Postgres que tenga, ¿cierto? Recalcando, reforzando este comando TASET, por lo que veo es directo al sistema operativo, independientemente si tengo Postgres 9, 10, 11 o 12, ¿cierto? Exacto, sí, exacto. Tal cual lo acabas de decir, Pedro. De hecho, vamos a hacer, ¿cómo se llama este? Algo optimista, probablemente también funciona. Evidentemente estoy corriendo en un Linux, este es un Linux Ubuntu, debería correr en cualquier Linux, ¿ok? Y probablemente corra en un FreeBSD, habría que comprobarlo, pero seguramente sí, ¿no? Lo acabo de comprobar en un CentOS. Acabo de correr esto en un CentOS y viene bien. Y viene bien, sí. No, es una cosa interesante, porque a veces tú quieres ver, oye, este, ¿qué proceso me está estresando? ¿Cuál de los cores? Cuando tienes varios y de repente ves que uno comienza a comerse toda la capacidad de procesamiento, ¿no? Entonces, esto te viene bastante bien para ver qué es lo que podría estar pasando, ¿no? No sé si alguien tiene alguna otra duda más. Si me van a hacer alguna pregunta de Windows, pongo el disclaimer de una vez. De Windows no sé nada. Y tampoco lo recomiendo para trabajar. ¿Ok? Una consulta. ¿Recomiendas para un servidor de producción tener la base de datos en Docker? Porque fue algo que me estuvieron refutando varias veces y yo respondí que Docker me quita el 30% de performance siempre. Ok. Bueno, yo creo que ese sería un tema para la clínica 4. Acuérdate que ahora son solamente dos temas los que tocamos. Pero, este, casi como que concuerdo contigo, ¿ah? Eso ya es una apreciación rápida que tendríamos que verlo. Sin embargo, creo que también es bueno tomar en cuenta que mucho de la velocidad de la base de datos depende de los dispositivos de almacenamiento que utilices. Entonces, si tú tienes, y no sé si se puede hacer con Docker porque yo no soy especialista en Docker, ¿ya? Pero, si tú puedes en Docker, así como en máquinas virtuales, decirle, utiliza todos estos recursos disponibles en esta unidad física de almacenamiento, entonces probablemente puedas reducir al mínimo la baja de performance que te da en estos momentos trabajar con Docker, ¿no? Este, para una base de datos grande de producción yo no recomendaría usar estos ambientes de, creo que se llama para virtualización, ¿no? Sí, estos contenedores. Bueno, Docker sí te permite decirle cuánta memoria, cuánto procesador y en qué parte del disco duro quieres guardarlo, ¿no? Pero, ¿puedes asignarle toda una unidad de disco duro? O sea, decirle, ¿toma de mi arreglo de discos toma este? Sí, sí puedes, sí puedes. Ah, ya, entonces con eso pueden reducir bastante la baja de performance, ¿no? Yo lo uso, yo uso Docker básicamente para desarrollo, pero jamás para producción, porque me facilita la vida. Todos con la misma configuración y tal, pero para producción, no, no me atrevo. Sí, bueno, yo la verdad, como te digo, no soy experto, no lo uso mucho y yo todavía sigo haciendo la buena escuela para desarrollo, mi máquina virtual con el entorno de, de cómo se llama, de ese proyecto en específico, porque como manejamos diferentes proyectos, este, no, este, cómo se llama, este, a ver, tengo que tener a veces Ubuntu, a veces CentOS, a veces FreeBSD, a veces hasta Windows, por algún caso en especial, entonces necesito jugar con diferentes entornos, no sé si con Docker puede hacer algo. Yo también pensaba, igual que tú, hasta hace un año, hasta que me demostraron que teniendo el Docker bien configurado, que es la parte más pesada, todos tus desarrolladores pueden estar homologados, y te olvidas el parto de configurar máquinas virtuales en cada uno de ellos. Ah, mira, qué bueno, la verdad que como te digo, no lo tenía mapeado así de esa manera. Sí, sí, bueno, prosigamos con la única que nos estamos desviando. Ok, sí, a ver, bueno, entonces, esa era la primera duda, si alguien tiene alguna, perdón, esta era la primera consulta, si alguien tiene alguna duda, la resolvemos, no hay ningún problema. Ahora vamos a la siguiente duda, que ya fue una pregunta mucho más amplia, por eso que la he dejado para, para el final, y es, este, querían un poco de apreciaciones sobre Postgres en alta demanda, ok, para trabajar en alta demanda. Y entonces uno acá comienza a explorar diferentes formas de trabajo para ver exactamente cuál es la que se adapta mejor a nuestras necesidades de alta demanda, ¿no? Así que voy a ir de las opciones más sencillas hasta las más complejas, y claro, cada uno podrá ver cuáles son las que finalmente le interesan, ¿no? O le serviría de acuerdo a su necesidad. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos es la capacidad de Postgres de replicar información, como una manera de agarrar y decir, bueno, es que yo puedo distribuir un poco el trabajo y no estresar a un solo servidor y eventualmente tener un método de recuperación ante desastres. Como seguramente muchos saben, Postgres ya incluye, como herramientas de serie, dos formas de replicar información entre diferentes servidores, ¿no? Una asíncrona y una asíncrona. Ok, voy a ver cómo se llama, si podemos entrar. Logitech de Standby Server, acá está, exactamente es esto. Ok, estamos acá, esto no es solamente de cómo se llama de la versión 12, de hecho, si ustedes, vámonos acá a la 9.6, que ya no es, y existía la posibilidad de hacer replicación y balanceo de carga, ok, pero vámonos a la 12. Entonces, básicamente en Postgres manejamos dos escenarios, como les decía, ¿no? Asíncrona y síncrona. ¿Cuál es la diferencia o cuándo deberían ustedes utilizar una u otra? Y acá voy a tener que explicar un poquito cómo funciona cada una de ellas. La replicación asíncrona funciona con dos servidores Postgres en donde yo tomo la data que llega a un servidor master, ok, y la comienzo a transferir a un servidor esclavo, ok, ¿y cómo se hace eso? Se hace a través de los archivos Word. Los archivos Word, como ustedes saben, son los que guardan básicamente, son los que tienen la capacidad de restaurar la base de datos ante problemas de, ¿cómo se llama?, de recuperación, o sea, una desgracia o algo así. Ok, pero como ahí está la historia de los diferentes trabajos que realiza la base de datos, yo puedo tomar ese archivo historial de trabajos y pasarlo al servidor esclavo y hacer que esos mismos trabajos que se hicieron en el master se ejecuten en el esclavo, ok. Cada archivo Word pesa 16 megas, pero la configuración que uno puede hacer puede decirle que pasen los archivos ni bien se producen o con una determinada cantidad de tiempo de antigüedad, bueno, diferentes escenarios, ¿no?, pero lo importante aquí es que se ejecuta un commit en el servidor principal y el servidor alterno lo va a recibir después de pasar un tiempo, por eso se llama asíncrono, o sea, lo que sucede en uno, en el principal, se va a ver reflejado en el alterno, pero no necesariamente al mismo tiempo, ok. Va a pasar un tiempo hasta que el archivo Word se llene para poder pasarlo hacia el otro servidor y levantar ahí lo que ha sucedido. Esto funciona bien en escenarios en donde principalmente tenemos una conectividad deficiente, por decirlo así, o no demasiado grande, o sea, no un ancho de banda grande, entre el maestro y el esclavo, porque así lo que hacemos es que el maestro trabaje, 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 y el ancho de banda comience a soportar todo el tráfico de los archivos Word hacia el otro lado, conforme este sea grande, ¿no?, pero vamos a tener un delay entre lo que sucede aquí y lo que sucede acá. Lo bueno es que en un servidor puedo ejecutar trabajos de lectura y escritura, y en el alterno puedo hacer trabajos de lectura sin necesidad de estresar al servidor superior. Entonces, así tenemos un primer escenario, digamos, de alta demanda. El segundo escenario es trabajar ya con lo que se llama la replicación síncrona. Y la replicación síncrona trabaja de una manera totalmente diferente al otro. Trabaja bajo el escenario del comité en dos fases. Es decir, cuando llega una petición al servidor principal, se ejecuta al mismo tiempo en el servidor alterno y no se da por concluida la transacción hasta que no se tiene confirmación de que en los dos servidores se ha realizado, ¿ok? Esto es, bueno, en escenarios en los cuales yo tengo que mantener una copia idéntica, al segundo, ¿ok? De lo que sucede entre los dos servidores. Pero para que esto funcione bien, debo de tener un buen ancho de banda entre ellos, porque si no, lo que voy a tener es una demora en mis transacciones. Porque si demora el servidor en pasar la información hacia el otro lado, o el otro servidor tiene menos recursos de hardware que el servidor principal y demora más en ejecutar las transacciones, entonces esta replicación le va a dar problemas de performance. Así que yo solamente lo recomiendo en caso de que tanto el servidor principal como el alterno tengan la misma capacidad de hardware y el ancho de banda entre ellos es muy bueno. ¿Y por qué siempre estoy hablando de ancho de banda? ¿Y por qué no estoy hablando, o por qué me estoy preocupando tanto de esto? Algunos me podrían decir, pero es que yo puedo tener los dos servidores juntos. Bueno, tener una alta demanda y tener los servidores juntos, para mí es una cosa un poco extraña, o no demasiado recomendable, porque justamente uno tiene estos sistemas de replicación para poderte realizar trabajos, o para poder tener toda una infraestructura que pueda seguir trabajando en caso de desastres. Entonces, si yo tengo los dos servidores juntos y estos se queman, o sea, hay un incendio en el data center, perdí tanto el master como el slave. Entonces, yo debería asegurarme de que mi infraestructura esté lo suficientemente distribuida para cuando suceda algo en el entorno físico del master, el esclavo no se vea afectado. Entonces, esas son, digamos, las dos opciones que por defecto podríamos utilizar para tener un escenario de ese tipo. Ahora, seguramente muchos habrán escuchado de esta solución, que se llama PGPool, que básicamente permite hacernos también un entorno de cómo se llama de replicación, de balanceo de carga. Bueno, yo no lo he usado mucho, pero me suena en que en los antiguos tiempos el PGPool se basaba en una replicación en base a, ¿cómo se llama este? A triggers. O sea, cada vez que se hacía algo en una tabla, ¿ok? Los triggers internos que se instalaban cuando instalabas el PGPool se encargaban de distribuir la información hacia los otros servidores. Creo que esto ya no es así, ¿ok? Pero, en principio, así es como funcionaba. Entonces, PGPool, además de ofrecernos un pool de conexiones y un balanceo de carga, lo cual es bastante bueno cuando tenemos escenarios donde se hace muy alta demanda a la base de datos, nos permite repliar los datos. Entonces, esto es una siguiente, una alternativa que no la produce el proyecto. Eso es algo que también deberíamos siempre tomar en cuenta. PGPool no lo desarrolla el equipo de ingresos, aunque seguramente varias personas involucradas en el proyecto estarán involucradas también en esta herramienta. Pero, en principio, este es un proyecto aparte que uno puede instalar y, de hecho, vienen los repositorios de casi cualquier distribución orientada a servidor, ¿no? Entonces, ahí está, por ejemplo, cómo trabaja PGPool 2. Y, si se dan cuenta, en estos momentos es más parecida a la replicación asíncrona que hemos hablado hace un rato, ¿no? Yo lo he probado asíncrona en diferentes niveles compogres. O sea, tener un master, un slave y un slave debajo del slave y así en cascada para poder tener todo un despliegue en caso de que algo suceda. Me voy a rascarme mucho la nariz, por si acaso, porque está haciendo un frío terrible acá en la oficina. He apagado el calentador para no hacer bulla, pero está que me, ¿cómo se llama este? Que la nariz me molesta, ¿no? Pero con PGPool 2, voy a retomar, ¿ok? Yo presumo que sí se puede hacer en postgres, en asíncrono, esa cascada de servidores, pero con PGPool 2, justamente el escenario está diseñado para que se pueda hacer eso, ¿no? Un master, ¿ok? Que ahí en el gráfico lo pueden ver ustedes como activo y este pase a dos pasivos o a más, de tal manera que podamos tener una cascada de servidores en caso de que algo suceda con uno u otro, poder pasarse a las diferentes alternativas o mirrors de la información que podemos tener en otro hardware, ¿no? Y ahora me voy a ir a otras opciones. No sé si hasta ahí alguien tenga alguna duda de este tema. Si alguien tiene alguna duda. Sí, este, mira, Ernesto. Yo utilizo los servidores de DigitalOcean y DigitalOcean me ofrece un servidor en stand-by. O sea, básicamente nunca, lo que yo entiendo que un servidor en stand-by es, básicamente, si un servidor, si mi servidor principal se cae, el servidor en stand-by entra a tallar. Ajá. ¿O me equivoco? Sí, pero tú me estás diciendo a nivel de sistema operativo, no a nivel de Postgres. A nivel de Postgres. Tengo Postgres en stand-by. Ah, ¿DigitalOcean te ofrece eso? Sí. Ah, mira, qué bueno. Postgres en stand-by y también bases de datos de solo lectura. Son dos clics para configurar. ¿Te permite eso? O sea, cuatro en stand-by y ocho en solo lectura. Ah, mira, eso es una... A ver si buscas el enlace para verlo y después te comparto mi pantalla para que nos muestres esa alternativa. No sabía que se estaba ofreciendo eso, pero eso es genial. O sea, pero básicamente siempre mantienes un activo y los demás pasivos hasta que algo suceda con el activo. O sea, ese es, digamos, el esquema que me estás comentando. Ahora, ¿por qué te hice la pregunta a nivel de sistema operativo o a nivel de Postgres? Porque lo que tú me estabas comentando hace un rato también se puede hacer en otros esquemas en los cuales básicamente lo que haces es una copia binaria de la estructura de directorios de cómo se llama este, del sistema operativo principal y que se copia tal cual en un servidor alterno. Entonces, hay un servicio controlador intermedio que lo que hace es sacar los deltas del servidor principal para poder completar los bytes que faltan en el servidor alterno y poder tener una imagen idéntica al servidor principal. Eso no necesariamente es rápido, hace mucho trabajo de procesador, pero tiene una falencia principal que a mí me preocupa mucho. Si hay un error o un problema de data a nivel ya físico de bytes, cuando se saque el delta de la base de datos original y se lleva al otro lado, el error va a pasar hacia el otro lado. ¿Ok? Y cuando pasa hacia el otro lado, evidentemente, y necesitas recuperar la base de datos que está en el otro servidor, te va a dar un error de corrupción porque la copia no ha sido a nivel de transacciones de base de datos, sino la copia ha sido a nivel de bytes de sistema operativo. Entonces, yo no lo recomiendo, pero también se puede hacer para poder tener una alternativa al servidor principal. ¿Ok? Entonces, me voy a esto que he hecho hace mucho tiempo. Permítame un ratito que alguien ha escrito. Ah, este, dentro de un ratito pongo lo que me has enviado, este, Pedro, ya lo vi. ¿Ok? Este, y es, esto lo hice hace bastante tiempo y es crecimiento horizontal porque hasta ahora hemos estado viendo crecimiento vertical. Básicamente, crecer en servidores y todo de un principal hacia abajo, ¿no? Pero necesitamos, y como cada vez es mucho más común esto, necesitamos a veces crecer horizontalmente. O sea, crecer en varios servidores para, uno, aumentar la capacidad de la base de datos, dos, aumentar la capacidad de transacciones que ofrece la base de datos, o sea, la capacidad de concurrencia que puede soportar y tres, recuperación ante desastres, pero ya desastres, este, fatales, fatales, en donde el servidor literalmente se quema tal cual, ¿no? Entonces, este, bueno, yo me voy a saltar acá algunas diapositivas, este, porque hay que utilizar pobres y todo lo demás. ¿Ok? Entonces, nos vamos acá, acá está lo de PG Pool que hemos visto hace un ratito. Ok, ahí estamos hablando de crecimiento vertical, pero ahora ya vamos a hablar de crecimiento horizontal. Entonces, en crecimiento horizontal, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que Postgres no ofrece una solución por defecto que viene en el mismo, en el mismo producto, sino requiere la instalación de productos que basan que basan todo el esquema de gestión de datos en Postgres, pero que son modificaciones de Postgres, o sea, no necesariamente son el mismo Postgres, ¿no? y acá hay algunas como por ejemplo Green Blue 1 o Postgres XL que básicamente lo que te ofrecen es una capa de compatibilidad total con Postgres, pero hacia abajo en el Storage Manager que en algún momento podemos empezar a ver ya la arquitectura interna de Postgres, en el Storage Manager es totalmente un componente nuevo, quizás lo bueno que tiene Postgres, no sé si encontraré algún gráfico de la arquitectura de Postgres, un ratito, parece que sí, vamos a ver, hay uno que es muy conocido, pero creo que acá no está, esto quizás no pueda servir, voy a ampliar acá, esta es básicamente una arquitectura de, ¿cómo se llama este? de Postgres, ¿no? en donde tenemos componentes separados que cada uno tiene una función en específica, entonces yo puedo reemplazar algunos, ¿ok? y poner otros hechos a mi medida, de hecho, en algún momento trascendió de que la base de datos más grande viva en el mundo era un Postgres que tenía Yahoo para sus consultas, pero era un Postgres modificado por ellos para justamente tener crecimiento horizontal, pero lo que ellos hicieron es tomar toda la lógica a la base de datos, o sea, eso lo dejaron tal cual, y abajo todo lo que vendría a ser el Storage, que es esta parte de acá, digamos, fue desarrollada especialmente por ellos para su proyecto, entonces lo que hacen este tipo de herramientas es aprovechar eso, la capacidad de desacoplar los diferentes elementos de la arquitectura de Postgres y modificar aquellos que nos dan la oportunidad de tener un crecimiento horizontal, ¿no? Entonces, el más conocido que de hecho ya lo ofrecen en diferentes este, en diferentes proveedores de nube, por decirlo así, de hecho, creo que es Microsoft el primero que empezó a ofrecerlo es Screen Plume, entonces Screen Plume soporta todo el lenguaje transaccional de Postgres, tiene toda la capa de resolución de query de Postgres, pero ellos han modificado la capa interna del Storage para poder tener el almacenamiento horizontal hasta manipular petabytes de datos tal cual, entonces podemos crecer muchísimo. Hasta hace un tiempo esta presentación creo que es de hace dos años, hasta hace un tiempo había un problema, ya estábamos en Postgres 10 pero Green Plume estaba con Postgres 9 todavía, ¿no? Pero yo supongo que esto ya debe haberse ido mejorando con el paso del tiempo y ya se, ya se ha superado ese problema. Voy a ver si podemos mejor ponerlo en modo presentación para que se vea un poquito más grande, ¿no? Entonces, como ustedes ven acá, ay, perdón, como ustedes ven acá, básicamente lo que se hace es crear servidores con segmentos de datos, entonces esto funciona básicamente como los arreglos de discos de servidores, ¿ok? En donde tienes servidores con data y servidores de paridad, ¿cuántos? Bueno, tú puedes comenzar a configurarlo, acá podrán ver que se pueden tener hasta mil segmentos, o sea, básicamente mil servidores trabajando en, en cómo se llama este, en paralelo. Acá está. Entonces, nosotros podemos trabajar con las limitaciones normales que ya tiene Postgres, ok, pero algunas cosas interesantes como manejar 128 teras por cada segmento de información, ¿no? Entonces podemos tener, como dice ahí, es 205 masters y 750 segmentos para distribuir la data entre ellos. ¿Cuál es la ventaja de tener este crecimiento horizontal? Que cuando ustedes tengan un entorno de múltiples necesidades de petición de acceso a los datos o de almacenamiento de datos, básicamente es Screen Planner que va a gestionar con cuáles los servidores trabajar. Entonces, le va a dar a ustedes la posibilidad de trabajar muchas más peticiones por segundo que en un entorno de crecimiento vertical, por más que tengan un super servidor, ¿ok? porque acá lo va a distribuir entre varios pequeñitos, pequeñitos entre comillas, entre varios adecuados, digamos, a la necesidad de distribución de los datos, ¿no? Lo cual hace que nosotros podamos tener recursos asignados específicamente en cada uno de esos servidores, distribuyendo el trabajo entre ellos. Y ya se encarga el Green Planner entre esos segmentos de hacer los checksums necesarios para poder tener la data sincronizada entre varios de ellos. Si uno de esos segmentos literalmente se quema, ¿ok? O sea, se incendia ese servidor, no hay ningún problema. La data siempre está disponible entre todos los otros servidores y se puede volver a reconstruir. ¿Y por qué hablo de reconstruir y no acceder a una copia? Porque justamente cuando trabajas con segmentos y con paridades, lo que tú haces es distribuir imágenes de la data en diferentes servidores de tal manera que cuando uno se quema lo puedas reconstruir. Pero no son copias idénticas porque si no, entonces no tendría mucho sentido, ¿no? Y todos los que vamos a ver en crecimiento horizontal básicamente tienen este mismo teoría o ideal de funcionamiento, ¿no? Acá está Postgres XL, ¿ok? Unas cosas interesantes es que hasta la versión de la implementación 10 todavía estaba en alfa, o sea, todavía no era, digamos, no lo consideraba el proyecto como estable, pero se puede escalar de la misma manera, ¿no? Básicamente lo que tenemos en Master y Segmentos, acá se maneja como coordinadores y nodos. Entonces, nosotros podemos tener varios coordinadores que lo que hacen es ver que la información entre los nodos siempre está despejada o siempre se pueda reconstruir, ¿ok? Y los servidores de transacciones que son los que atienden nuestras peticiones, ¿no? Tiene un esquema un poquito diferente del de Greenplum, pero básicamente hacen lo mismo, ¿no? Entonces, los coordinadores trabajando hacia arriba con nuestro balanceador de carga que podría ser bien un PGPool o algo así, ¿ok? Y el manejador de transacciones encargándose de mantener los nodos copiados, ¿no? Lo bueno de esto es que la comunicación es a través de las librerías estándar de Postgres de comunicación de base de datos, o sea, el IPQ si es que utilizas C o C++, o DBC si es que usas Unix o DBC o Windows o JDBC o los de .NET. O sea, todas esas librerías estándar de comunicación trabajan con Postgres XL. ¿Y por qué se puede hacer esto? Porque creo que lo comentamos en los primeros clínicas Postgres es una de las bases de datos que invierte más en invierte más trabajo en soportar los estándares ANSI de, ¿cómo se llama? De trabajo de base de datos. De hecho, tenía el SQL ANSI más avanzado de todos hasta hace unos años, no sé si esto continuará igual, pero no me sorprendería, pero el protocolo de comunicaciones de la base de datos es ANSI total. Entonces, eso permite que cualquiera que tenga acceso a la especificación, que se la puede descargar uno desde internet, ya sea, no sé si libre por ahí o pagada, puede hacer su propia implementación de las librerías de comunicación, porque como les digo es ANSI total, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, ahí pueden ver que se puede tener como se llama este, diferentes escenarios de trabajo y una cosa interesante, mientras Greenplug maneja su entorno con comunicaciones UDP, en el caso de Postgres XL todo es comunicaciones a través del protocolo TCP. si ustedes conocen un poquito de redes, la diferencia entre la velocidad en comunicaciones UDP es mucho más rápido que en comunicaciones TCP, pero hay un problema, con UDP tú no puedes asegurar que las tramas de comunicación llegan al otro extremo, lo cual sí puedes hacer con TCP, entonces tienes que escoger entretener un entorno mucho más seguro de comunicación, ok, que además que te asegure la integridad de la data que llega al otro lado a tener un protocolo de comunicación más lento, perdón, más rápido, pero que no te asegura lo otro, entonces, esa es una decisión que uno siempre debe tomar en estos entornos de alta carga, ¿no? Una cosa interesante también de Postgres XL es el soporte de query, la sintaxis estándar, digamos, de Postgres, que es SQL ANSI, está mejor soportada en Postgres XL que en Greenplug, lo cual no quiere decir que no se pueda usar lo otro. Acá viene una pregunta que seguramente algunos deben tener, si yo paso a Greenplug o a Postgres, ¿tengo que modificar mi software que ya está accediendo a esas bases de datos? En teoría, no, ok, de hecho, en Postgres XL se supone que en lo absoluto, en Greenplug a lo mejor algo tendrá que modificarse por la diferencia de soporte, digamos, de sintaxis de Postgres, ok, por ese retraso que tenía entre las versiones, pero en principio no es necesario hacer una reprogramación de tu aplicación, tu aplicación debería conectarse sin saber que por debajo lo que tiene realmente es una base de datos de crecimiento horizontal, así que en este sentido esto debería funcionar básicamente sin que el usuario se dé cuenta que está accediendo a un nuevo entorno de datos y tu equipo de desarrollo tampoco, ¿no? Hay más, sí, ya habíamos hablado entre las ventajas que tiene Postgres la vez pasada que su esquema de licenciamiento que es BSD, ok, le permite a cualquier empresa tomarlo, hacer su modificación y venderlo con un nuevo nombre por decirlo así, ¿no? Ok, siempre que se reconozca evidentemente las contribuciones originales, ¿no? Entonces hay empresas como la de Greenplug o proyectos como el de Postgres XL que ha hecho eso, ha tomado el producto y ha hecho sus adecuaciones, pero no solamente ellos sino tienen estas otras empresas como por ejemplo Citus Data que tiene también alta disponibilidad de replicación y sincronización entre varios servidores y Cockroach creo que se dice de Cucaracha en inglés que también tiene lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que Cockroach abajo no tiene nada de Postgres y lo único que ha hecho es implementar la capa de comunicaciones. Entonces, realmente por debajo es absolutamente totalmente diferente pero la comunicación hacia arriba, hacia tu aplicación es como la de un Postgres convencional. Entonces, regresamos a las ventajas de tener una arquitectura totalmente separada en el caso de Postgres o totalmente independiente entre sus diferentes niveles que permite a una empresa como esta tomar algo que ya es conocido en el mercado y que además ya tiene mucho desarrollo detrás y hacer su propia implementación tecnológica de abajo que nos permite tener esta capacidad pues de crecimiento horizontal mientras que hacia arriba nadie se da cuenta que lo que está corriendo es un cockroach. Y eso es un poco lo que les iba a contar en el tema de crecimiento horizontal y alta demanda. No sé si es que alguien tiene alguna duda voy a compartir acá lo que nos ha pasado Pedro y acá está lo que nos decía DigitalOcean o DigitalOcean tiene justamente ya un servicio básicamente parecido a Amazon RDS o al de Microsoft con Azure que nos permite tener ya replicación en base de datos de hecho yo no recuerdo haber visto en Amazon replicación de base de datos y crecimiento horizontal pero no me sorprendería que lo que tiene por debajo realmente es eso aunque por ahí siempre vi que uno se encargaba de sus propios backups lo cual no pasa con Azure que si ofrece un Green Plum que se supone garantiza la disponibilidad de servicios siempre pues acá está muy interesante esto no sabía que ya habían otros jugadores en el mercado entrando en este entorno de dar soporte a pobres ya niveles de crecimiento bastante elevados abierto a preguntas eso es básicamente lo que yo le quería comentar el día de hoy sobre el update que teníamos que hacer de la clínica 3 decía mi profesor que si no preguntan no entendieron nada o entendieron todo no entendieron nada a lo mejor he hablado demasiado rápido bueno de mi lado Ernesto todo quedó claro ¿no? o sea el crecimiento horizontal es algo que he estado queriendo aprender a aplicar hace buen tiempo más que nada para recuperación de desastres IBM lo ofrece de manera un poquito más sofisticada que DigitalOcean pero el tema que con IBM su soporte no es muy bueno IBM Cloud IBM tiene sí porque nosotros comenzamos el proyecto en Olva TI con IBM y luego migramos a DigitalOcean básicamente por el tema de soporte pero el crecimiento horizontal en IBM era bastante bastante bueno te permitía tener base de datos en la costa este o oeste de Estados Unidos sin ningún problema y con una velocidad bastante aceptable nodos exactamente iguales o sea correctamente sincronizados como podríamos decirle master master ¿no? en cambio DigitalOcean yo no estoy muy seguro de que su de que su nodo en stand-by sea un master master no la no me queda no me queda muy claro eso porque tampoco te lo especifican ya mira primero que nada no sabía que IBM también ya estaba dando soporte para posgrés algo leí hace varios años pero cuando tú hablas pues con IBM de Perú y les preguntas sobre estas cosas el silencio es absoluto pues ¿no? entonces este sí es preocupante cuando hay tan buenas soluciones como la que mencionas y no hay nadie que te pueda dar soporte realista sobre ella ¿no? pero mira acá hay una alternativa también es que uno mismo no quiere complicarse mucho la vida ¿no? entonces irse acá y pagar el costo que que involucra ¿no? este pero en la mayoría de casos en los cuales yo hablo con la gente sobre el tema de crecimiento vertical o horizontal realmente el crecimiento vertical les es suficiente muy poco pero muy poco realmente me ponen escenarios en los cuales un escenario horizontal es necesario entonces este esos esos que necesitan ese crecimiento horizontal necesitan o ya pueden comenzar a pensar en infraestructuras muchísimo más complejas que les permitan servir esta cantidad de información que ellos generan y que necesitan para su para su atención diaria ¿no? pero yo creo que en el mercado peruano especialmente 95% o 99% es un crecimiento vertical el que les basta horizontal muy pocas empresas quizás como tú dices como Olva que genera data supongo en cantidades industriales pues ¿no? o como en algún momento de salud que quiso pasarse a Postgres o Milza que utiliza también Postgres para muchos de sus servicios ¿no? y por ahí algún banquito al que he tenido reuniones también le serviría este tipo de soluciones pero siempre luchas contra la idiosincrasia peruana que dice ah pero si esto es libre ¿por qué me están cobrando? ¿no? no tienen que pagar los honorarios de los especialistas siempre hay parte hay parte de eso como tú dices idiosincrasia peruana porque bueno tú sabes yo he trabajado en una empresa con capitales holandeses y si te reconocían porque ellos preferían pagarle al desarrollador que pagarle a Microsoft una licencia es otra mentalidad sí totalmente diferente porque igual un especialista en Microsoft también te cobra y te cobra mucho más que un desarrollador de software libre sí sí de hecho de hecho por ejemplo yo he visto empresas pagando por un entorno de crecimiento vertical perdón horizontal en Oracle millones literalmente por no querer gastar unos cientos de miles en Pogres y básicamente porque pues primero porque no era su dinero y segundo porque si Oracle falla le he hecho la culpa a Oracle y yo está algo bien librado si Pogres fallan me pueden echar la culpa a mí entonces el típico problema con casi todas las herramientas de costos muy elevados versus aquellas herramientas de software libre que son muy buenas además el tema de independencia tecnológica en muchos mercados básicamente ni siquiera existe y en Perú particularmente eso es un gran problema básicamente cuando tú eres de independencia tecnológica ¿a qué te refieres Ernesto? bueno vamos a ponernos en un escenario medio fatalista aunque probablemente no necesariamente de ciencia ficción Venezuela hasta hace unos años era un socio comercial de Estados Unidos muy bueno hasta que entró un gobierno que era totalmente estaba totalmente peleado con el orden de Estados Unidos y Estados Unidos tiene un bloqueo contra Venezuela ¿no? entiendo que ese bloqueo debería incluir la capacidad de hacer transferencia tecnológica entonces por ejemplo todas aquellas instituciones de banca petroleras no sé toda la gran industria venezolana entre comillas no debería poder estar accediendo a tecnología desarrollada en Estados Unidos entonces ahí es donde tú te das cuenta que para poder dar continuidad a tus servicios requieres infraestructuras que pase lo que pase siempre puedan brindar el servicio y eso lo tienes garantizado con software libre porque no está limitado por tratados este o convenios internacionales esto es un entorno justamente libre ¿no? entonces puedes seguir brindando el servicio sin preocuparte ah que ahora ya no puedo acceder a esa tecnología que yo sabía y que ahora simplemente ya no me la quieren seguir vendiendo ¿no? entonces eso es independencia tecnológica que tus soluciones no dependan de una determinada parte del mundo sino tú puedas seguirlas llevando de manera autosuficiente ¿no? como lo que ha hecho Huawei ¿no? oye no tienes más acceso a Android no importa acá está mi sistema operativo basada en mi propia versión de Android y seguimos para adelante ¿no? el negocio no se para pero te puedes imaginar si eso se lo hicieran a no sé pues este ¿qué empresa podríamos estar hablando? a Samsung no sé si le hacen eso a Samsung si tendrá la misma capacidad de de Huawei de inmediatamente sacar su propia su propio sistema operativo para sus smartphones que venden ¿no? cosas por el estilo una consulta ¿tú has llegado a ver Terraform o no? no, no, no ya Terraform es este una es este te permite desplegar aplicaciones sin casarte sin casarte en el cloud sin casarte con el cloud ¿este de acá? ese de ahí o sea puedes trabajarlo o sea desarrollarlo en Amazon desarrollarlo para Google o otro o otro que exista ¿no? ajá 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 o sea también sí dale dale o sea yo pensaba que tú te referías a independencia tecnológica como esto ¿no? o sea ya sí esto en todo caso es independencia del proveedor pero siempre vas a necesitar un proveedor este acá ¿no? quizás cuando yo me refiero a independencia tecnológica es mucho más profundo que esto de acá ¿no? pero no he visto Terraform pero sí he visto otras soluciones privativas que le llaman orquestadores de nube que básicamente entiendo que debe ser algo parecido a esto ¿no? que te aseguran que tú puedas tener tus servicios distribuidos entre diferentes proveedores y no dependas de uno solo en todo caso que sea para ti totalmente transparente digamos ¿no? pero esto esto se ve interesante también eh y dicen que es ojos libres ¿no? o sea puedo bajarme Terraform y yo mismo montarlo eso es guard libre lo que pasa disculpa que me entrometa Terraform no es totalmente libre es de HashiCorp y tiene una versión de pago Terraform es este es para lo que se llama infraestructura como código a partir de este código tú puedes implementar nubes como es en Azure en AWS en Cloud pero siempre se amarra hacia lo que es un proveedor porque tiene palabras reservadas tiene tiers tiene flavors que son de cada nube eso nada más lo que quería acotar a esta reunión no no si está chulo a mi me queda claro me queda claro gracias por por como se llama este por tu aporte yo como se llama me queda super claro que cuando tu desarrollas en la nube y te amarras con un proveedor es casi como casarte con el diablo no es conveniente a mi no me gusta eso y nunca lo propongo a mis a mis clientes pero claro si tu estas usando y hace poco vi por ejemplo la capa de computación cuántica de Microsoft este evidentemente tiene toda una sintaxis para su infraestructura que no es igual a la que te va a ofrecer IBM entonces lo que desarrollas ahí como que no va a funcionar muy bien hacia el otro lado y a lo mejor soluciones como este Terraform son como estos este metalenguajes que finalmente te dan la capacidad de irte uno a otro pero que luego cuando quieres hacer la conversión no es tan transparente como te dicen bueno habría que habría que que probarlo no pero está está interesante no sabía que ya en open source había cosas de este tipo habría que ver siempre como siempre como se llama la diferencia en la famosa tablita entre lo que hace uno y lo que hace otro no no sé si hay alguna otra duda de lo que hemos estado hablando Ernesto sí justamente te escribí en el chat ahí justamente como te comenté en un principio quería ver la forma de impulsar digamos la empresa ver todo este tema ver postres ver algunas cosas así de open source ya que sí estoy viendo muchos temas open source digamos con red hat con centros servicios entre otros que estoy viendo tú me comentaste un poco en la reunión ahorita que hemos tenido sobre Azure en Azure has tenido alguna experiencia relevante en cuanto a lo que es este escalamiento horizontal vertical crecimiento vertical sí pero básicamente yo utilizo esas plataformas solamente como proveedores de infraestructura o sea monto todo encima en resumen máquinas virtuales corriendo en esa en esa nube no me no me amarro con los servicios que directamente ellos proveen porque luego son complicados de gestionar no más de gestionar no tanto sino de optimizar porque evidentemente no tienes todo lo que el producto te ofrece ¿no? así que no 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 cosas este los PAS no 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 uso PAS no uso PAS no solamente uso IAS no uso IAS y al menos IAS en Azure yo puedo dar fe que me me ha corrido bien IAS bueno hay algunos temitas ahí de red que ni siquiera los del mismo Microsoft pueden resolver pero IAS me ha corrido bien en Azure después también IAS en en como se llama en Amazon también sin problemas y bueno IAS en cualquier proveedor de infraestructura en la nube que te puedas imaginar ¿no? yo trabajo mucho con Inglaterra por temas de privacidad de datos por la legislación eso también hay que tomar en cuenta cuando tú te vas a la nube ¿no? dónde va a estar tu tu infraestructura realmente porque si la pones por ejemplo hay algo que yo no hasta ahora no consigo bien ¿no? es contratar un IAS en la red en la nube de Alibaba o en la nube de Huawei mismo ¿no? porque están en China y ahí la privacidad de datos bueno ya ahí dante una acotación Ernesto Huawei ya tiene un adocente de la Canberra así que físico físico acá físico ¿qué sabía que tenía en Santiago? no tiene ya acá en Perú ya tiene de hecho que si tú te vas incluso a comprar servicios en la nube vas a encontrar que sale un hito que es el Lima Perú así como sale en Lima Perú lo que hay que ver es algunos servicios más que todos los días sí es que claro yo sé de buena fuente que muchas empresas de esa magnitud han estado comprando data centers que otras empresas muy grandes se han estado han estado deshaciéndose ellas porque ya no era negocio por ejemplo yo sé que Telefónica vendió todo su negocio de data center ok y no sé si a lo mejor ese que ahora mencionas es que compraron el nudo digamos de Perú de Telefónica exactamente no lo sé de verdad sí sé que compraron un data center eso sí me dijeron pero no me acuerdo si es el de Telefónica o el de AmericaTel uno de estos dos no estoy muy seguro ya sí bueno el negocio de la nube pues tiene jugadores muy grandes de esa magnitud y luego algunos un poquito más pequeños pero que para los estándares nacionales igual resultaría muy grandes claro este otro punto a contar lo que quería decirte por ejemplo en tema de privacidad de datos está bien escoger Europa lo que presenta la Unión Europea por el tema de GPR no sé cuánto que es este reglamento de protección de datos GDPR ya pero también hay que ver el tema de la latencia que hay muchos de los clientes que lo que más hacen bulla o más reclaman es el tema de la latencia yo ahí tengo una cierta duda porque por ejemplo a mí no se me ocurriría tener mi servicio de base de datos en Europa y mis desarrollos en Perú yo lo tendría todo en Europa porque no no le veo sentido a tener ese desacoplamiento digamos de tal manera que mi mi latencia digamos en el acceso a mis servicios sea mi ancho de banda ok pero hacia adentro de toda mi infraestructura sería una red privada con acceso de velocidad pues este de la región del mundo donde lo estoy poniendo no no claro esa parte claro donde tú pones la base de datos tienes que tener digamos todo tu corto tu solución claro pero el tema es la latencia justamente como tú dices desde el usuario hacia digamos Estados Unidos Europa o China donde tú lo pongas y lamentablemente la menor latencia que tenemos nosotros es con Estados Unidos si claro que se lo ponemos en Europa y además tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos prácticamente un hilo internacional por donde salimos todos así es bueno creo que hay dos creo que creo que claro tiene el suyo separado ya del telefónica pero no podría asegurarlo pero pero en principio el problema de latencia solamente he visto en una institución muy grande acá y es el Banco de la Nación ok este luego no he visto a nadie que tenga problemas de de latencia por eso que Banco de la Nación siempre insistía en tener los servicios acá para tener en menor tiempo latencia por la alta concurrencia y todo lo demás pero a otros bancos de esa magnitud por ejemplo tienen servicios afuera sin ningún problema así que creo que más es a lo mejor una gestión de los recursos porque al Banco de la Nación plata no le falta ok que otra cosa no pero como tú dices puede ser un tema de tuneo un tema así pero por ejemplo te doy una precisión propia que me pasó con justamente instituciones financieras donde justamente se hizo implementación de landing page formularios chatbot y todo esto y cuando lo pusimos en Europa por un tema también de esto de cumplimiento de normas de gestión de datos personales y todo esto y tuvimos un retraso digamos de casi hasta 30 segundos cuando lo que cuando lo ponemos en Estados Unidos cuando nosotros en Estados Unidos teníamos 5 y digamos como te digo no descarto que pueda ser un tema de optimización de recurso optimización de código optimización de muchas cosas pero digamos hubo un cambio radical cuando pasamos de una ubicación geográfica a otra y solamente por casualidad ¿contaste la cantidad de saltos que hace para llegar hasta Europa? la verdad que no la verdad que no porque eso si aprendí hace muchos años que para poder determinar cuánto delay vas a tener ¿ok? cuenta la cantidad de saltos que da dentro de la infraestructura como tú acabas de mencionar por ejemplo con el este de Estados Unidos tenemos una fibra tendida así que ahí es un salto dos a lo mucho ¿no? pero con Europa lo que recomendaban era que no diera más de tres saltos que normalmente era Perú Amsterdam y de ahí al siguiente país que tú ibas o Perú España y de ahí también iba hacia otro país de Europa pero que no hiciera por ejemplo la locura de irte Perú España Francia Italia este Berlín ¿no? entonces claro hay toda una infraestructura que te permite ver cuántos saltos realmente das y con esto generas digamos reduces tu tu latencia o confirmas que tu problema es realmente una latencia ¿no? porque a lo mejor no es un problema de latencia sino es un problema de otro tipo ¿no? que se expresa como un problema de latencia ¿no? ya correcto sí podría ser como te digo pero digamos bueno yo tengo que decirlo ya porque creo que estoy haciendo mucha fama ya yo trabajo con Azure yo trabajo con Azure y este y existe digamos dentro de Azure una calculadora que es gratuita que se llama Speed Azure te muestra justamente la velocidad que tú tienes con diferentes diferentes digamos regiones del mundo ¿no? que fuese Estados Unidos Europa Asia y justamente ahí se veía que Europa era lo más alto ahí justamente es la que estás mostrando claro vamos a ponerle Alemania y ahí comienza la latencia eso está expresado en milisegundos es casi un segundo y después se estabiliza vamos a ver por ejemplo contra el este de Estados Unidos pues ¿no? igualito bueno un poquito menos y sí más abajo más abajo te sale una tablita ah ya ya ah ok 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 no no pero ya en el gráfico te das cuenta el tóxico ¿no? ahora a ver no es por aguarte la fiesta pero IBM tiene lo mismo no sé cuál no me acuerdo cómo es el el servicio que te permite ver la latencia con ellos y Amazon también tiene lo mismo o sea que te permite escoger en cuál zona del mundo tú podrías montar tu infraestructura sí claro con AWS y Azure yo lo he visto tengo los enlaces no hay problema sino lo que yo quería llegar es para enseñarte del tema de los saltos la latencia que tú me he conversado este yo más que todo siempre nos guiamos de esta calculadora ¿no? claro pero ahí está comparando contra un mismo proveedor pues no ahí por ejemplo lo ideal aunque yo no lo he visto esto si no lo he visto es donde tú puedas decir a ver este comparame con Azure en el este con IBM en Sincur ah ya claro sería más bacán pues no ya podrías decir bueno que voy a irme a unías como decían este entonces me conviene ponerlo acá porque veo entre todos y evidentemente ah mira sabes que es que Brasil está muy rápido pero IBM no tiene eso en Brasil y Microsoft tampoco entonces tiene que ser AWS NAS por decir pero en principio la decisión que nosotros tomamos de irnos a Londres con un proveedor que tenemos ahí que no le voy a hacer fama porque no me está pagando royalties por eso este ha sido bastante buena no necesariamente por el tema de velocidad que como son servicios que no son altamente golpeados sino servicios muy pero de poco de uso que principalmente nosotros queríamos era tener una estabilidad por el tema de los datos pues no que no nos tenga luego alguien y por una orden judicial lucha fuera fuera de territorio nacional y bajo uno de los esquemas legales mucho más como se llama más seguros del mundo no perfecto pero al menos más seguro que en las mismas dos unidades bueno amigos les agradezco interesante la conversación como siempre nos fuimos a otras temitas pero creo que son relevantes ya que estábamos hablando de crecimiento horizontal si me van a preguntar ahorita cuando es la siguiente clínica si quieren podemos ponerle fecha para agosto y podríamos coordinarlo de una vez perfecto ustedes digan y ya no me olvido estamos 14 y estoy viendo que hay un 14 en agosto podríamos hacerlo el viernes 14 que le parece si está bien vamos a seguir en cuarentena vamos a seguir en cuarentena ¿no? si 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 muchachos les agradezco entonces mañana distribuimos la información que sería el 14 de agosto y este formulario para también subo el video muchas gracias a todos y nos vemos ya en la versión 4 de la capa 3 gracias gracias conversamos chau 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 chau